De ahí fue, se destaparon grupos. En esta época estaba Intocable Pesando. ¿Pesado? Pesado, pues salieron de aquí conmigo. Un saludo para mi compadre Pepe. Pepe, saludos. Mayito, Mario, Padilla. También. Se despegó Pesado, despegó Intocable, despegó El Poder del Norte, Palomo, Reyes del Camino. Es que fue... Todos esos grupos sí, todos esos grupos despegaron. Cuando me tocó a mí, están enfermos, que a la par conmigo estaban Cardenales. Cardenales y nosotros íbamos juntos, íbamos de la mano. Todos los grupos, Barrón, Paco Barrón, todos esos grupos iban iniciando sus carreras. Y de... Pues yo vi, yo enfermo y ellos empezando a dar trancasos y dando gol. No quiero decir que porque yo me enfermé, pegaron, ¿no? Porque tienen mucho talento, todos tienen mucho talento y respeto para ellos. Pero sí me tocó a esa época de que... Pues como dice que... ¿Tú paraste de trabajar? Yo... Pues sí, de alguna manera sí, como yo trabajaba. Pues trabajaba unos siete veces a la semana, hasta once veces a la semana trabajaba. Bueno, te tuve que bajar dos, tres veces a la semana. Inclusive, una... Se rió Don Cervantes para descanse que... Dice, oye, tú estás bien arrevesado. Porque fui a hacer una junta yo. Le dije, es que vengo a quejarme. Oiga, es que ya no quiero tanto trabajo. Y si todos los demás se enojan porque no les doy trabajo y tú vienes a que no te dé. Le dije, pues no, es que la raza ya anda cansada, anda con tal. Le dije, yo también ando mal y quiero cumplirle. Entonces, ¿no quieres que te traje? No, pues sí, pero tranquilo, le dije. Entonces, ¿el guamazo de Salomón Robles fue con Don Cervantes? Pasa algo. Yo tuve problemas con Jaguar, que era... ¿Dónde? Ajá. Que era... Hermano Ediza. Exactamente. Y cuando yo logro salirme de Jaguar, me vengo prestado con Don Cervantes nuevamente. Acuérdate que había estado con Piratas. Sí, sí, sí. Pero ya como legendario fueron a hablar conmigo. Él y Joel, mi compadre Joel. Fueron a hablar conmigo y yo fui de palabra igualmente. Y así jalé con ellos, varios años. Hasta que Joel salta de Cervantes y me jala Joel para allá con él, con Jocan. Con Jocan. Fue la razón que yo lo dejaba de Cervantes. Porque yo con el que negociaba todo era con Joel. Pensé y yo dije, bueno, me voy con Joel, pues con Joel sigo negociando, ¿no? Y me salgo con Joel y ya. De ahí empecé a desprenderse y ya me fui con Jocan un tiempo. Hasta que me independicé últimamente aquí solo. Entonces estuviste, primero con Observando, pero en el Guamazo, Diza-Jaguar, ¿verdad? Diza-Jaguar. Esta fue la mezcla que ahí, pues ya estaba Paco, estaba El Poder, estaba... Sabemos su grupo, ¿no? Todos los de Diza prácticamente los manejaba este... ¿Jaguar? El arquitecto. Oscar García. Oscar García. Oscar García, el arquitecto. Ismael Montoya. Es correcto. Entonces ahí hubo ciertas diferencias de que no me pagaste, si me pagaste y que sí salió más. Y es como la problemática similar que existe. Entonces los muchachos míos, cuando se nos vence el contrato en el 95, se me ponen rebeldes mis compañeros y me dicen, ¿vas a firmar, compadre? No, tú no vas a firmar. Dicen que es que hay que renovar ya contrato, pues con Diza nunca hubo problemas. Entonces me dicen, todos, se me juntaron todos, eran todos contra mí. Si firmas tú y te quedas solo, no tú no. ¿Por qué? No quería, pues por la problemática que había, que se quejaban ellos que no era pareja la cosa, la repartición en los eventos.